100 organizaciones sociales que se presentan al pueblo boliviano. Se ha presentado un bloqueo a la altura de Chinagote y San Lorenzo que ha impedido que por lo menos 100 omnibuses que estaban trasladando gentes que tenían la intención de participar en este evento lo hagan. Al promediar las 15 horas, dos personas fueron privadas de su libertad y fueron liberadas alrededor de las 21 horas, generando además una confrontación que generó 23 personas heridas. La policía boliviana ha dislocado talento humano hasta esa área con la intención de pacificar a quienes estaban bloqueando pero además dialogar de modo que se pueda permitir que quienes tienen la intención de trasladarse desde Santa Cruz hacia el resto del país lo puedan hacer impidiendo que quienes están ahora mismo efectuando este bloqueo levanten esta medida de presión. Hay 23 personas heridas, ellas están contusas, han habido dos personas que han estado privadas de su libertad aproximadamente 7 horas, lo cual indudablemente debe llamar a la reflexión porque ninguna medida de presión puede trasladarse en la agresión a otras o más aún privando de la libertad como ha sido el caso presente. Es un gobierno del diálogo, de la pacificación y estamos certeros que una vez que nuestra policía pueda llegar hasta los lugares de bloqueo generará indudablemente una conversación que esto va a traducirse en que las personas puedan trasladarse normalmente.